Bienvenidos, ¿cómo están? Muchísimas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Elaine Enríquez y en este programa de Compartiendo la Visión estaremos conversando con dos hermosos invitados. El cantante ecuatoriano Aarón Fernández y Jamie Marín del bello país de Colombia nos presentan un nuevo sencillo. ¿Cómo están? Qué gusto tenerlos acá en este espacio para compartir sobre este nuevo sencillo, pero sobre todo un poquito de cada uno de ustedes. ¿Qué tal si comenzamos con Aarón? Bendiciones, para mí es un gusto saludarlos. Gracias por invitarme a este maravilloso programa, súper contento. Les mando un fuerte abrazo desde aquí, desde Guayaquil, Ecuador. Y bueno, estoy súper contento de poder presentarles un nuevo sencillo y qué maravilloso estar con ustedes y compartir con ustedes. Gracias Aarón y Jamie, ¿qué nos puedes decir de ti y de lo que está pasando ahora en estos momentos en tu carrera musical? Bueno, saludos a todos desde Colombia. Estoy feliz también de estar aquí con ustedes, de compartir un rato todas estas experiencias tan bonitas y estos emprendimientos que Dios nos permite también tener para poder crecer y aquí estamos también para mostrarles un poco de lo que se viene y de lo que ya está rodando por ahí. Aarón y Jamie, estamos ahora promocionando un nuevo tema, un nuevo sencillo. Háblenme sobre cómo ha sido esta colaboración, cómo es que Dios orquestró esta gran bendición. A ver Aarón, por acá. Bueno, yo le doy gracias a Dios por la oportunidad que me dio de poder servir y de poder usarme como un vaso para este tiempo, para esta generación. Dios puso mi sentir de hacer este sencillo. Es un cover, de verdad que es una adoración preciosa, una adoración maravillosa que ha impactado muchísimas vidas y tuve la oportunidad de compartir con nuestra gran amiga Jamie, que compartimos voces juntos para exaltar el nombre de Dios y me siento muy honrado de unir países como Ecuador, Colombia, un solo corazón para levantar y exaltar el nombre de Dios. Es una bendición y desde que Dios puso mi sentir, lo vemos con la ayuda de Dios plasmado y está en todas las plataformas y estamos muy contentos de poder presentarlos en este maravilloso programa. Es una primicia y arrancamos hoy en este maravilloso programa. Estaremos en todos los países de Latinoamérica compartiendo esta adoración. Jamie, qué tremenda bendición. Me imagino que al escuchar a Aarón, Aarón te hizo la llamada para que puedas contribuir en esta colaboración. Es lo que estoy escuchando. Ustedes me aclaran. Total, total. Pues cómo te parece que en ese momento cuando me llamaron, yo estaba organizando la colección pues soy diseñadora de modas y estaba terminando de organizar detalles de la colección que venía y en ese momento tuve la llamada de Aarón y me cuenta y me dice Jane, mira, tengo el sentido de que hagamos esto, estoy buscando una voz femenina y sin pensarlo dije, vamos a hacerlo, me encantó el proyecto, qué canciones tan bonitas, qué canciones que te invitan realmente a adorar, a meterte en la presencia de Dios y creo que lo sacamos tan rápido, creo que unimos muchas fuerzas, nos metimos en oración, que Dios dirigiera todo este proyecto y cada uno, él desde allá, yo desde Colombia hicimos lo que mejor pudimos hacer con los recursos que teníamos y sacamos el proyecto adelante. Así que yo creo que más allá de una canción, yo pienso que también es mostrarle al mundo que se puede trabajar en equipo y yo sé que esta canción, como dice Aarón, está bendiciendo muchas vidas y yo creo que de eso se trata. Ahora, ¿a dónde fue grabado el video, Jaime? Si tú me puedes contar. Cada uno hizo su parte, yo aquí en Colombia y él estando allá en Ecuador, yo logré hacerla en la iglesia de mi padre, mi papá es pastor, él me presta el escenario para poder hacer estas tomas y Aarón también dispone, ya Aarón nos va a contar cómo hizo Aarón también para hacer esa grabación. No, sí, algo increíble, es un poquito difícil para nosotros humanamente, es complicado unir videos, audios, pero para Dios no hay nada imposible y para las personas que nos están escuchando, los jóvenes, amigos de diferentes iglesias que nos están escuchando en este momento, todo lo que cuando Dios pone algo en nuestras manos debemos hacerlo confiando plenamente en Él, de que si Él nos llama nos respalda y eso es lo he visto y lo he palpado en este proyecto maravilloso. También trabajamos con una amiga, también una pastora de aquí de Ecuador, Vanessa Ruano, que le mando un fuerte abrazo que no pudo estar. Trabajamos este video en la iglesia Casa de Fe, es uno de los auditorios más grandes de aquí de la ciudad y fue maravilloso. Trabajamos día y noche, hay veces que ni dormíamos por estar haciendo todo este proyecto y fue una experiencia maravillosa. Reunimos amigos, reunimos jóvenes aquí en la iglesia, se reunieron para el video y increíble, increíble, de verdad que quedó marcado en mi corazón, ya está en todas las plataformas y yo sé que lo pueden ir a ver también en el video en nuestro canal de YouTube, así que súper feliz, súper feliz de poder compartir con ustedes. De cómo podemos impactar a esta nueva generación. Si usamos la herramienta de la música, pero cómo podemos nosotros hacer más para que esta nueva generación o esta actual generación busque más de Dios. Por ejemplo, vamos a empezar con Aarón. Una de las cosas más importantes que recalco en todo el ministerio, en lo que Dios me ha dado, tuve la oportunidad de cantar esta oración en el concierto de Barak y hoy estaremos también con Alex Zurdo y Miel San Marcos. Creo que el mayor secreto para impactar a esta generación es pedir a Dios en los secretos para que nos dé la sabiduría, el conocimiento, para atraer a jóvenes que están alejados de Dios, jóvenes que se han apartado de la iglesia, que vuelvan a la presencia de Dios. Yo creo que el mayor secreto es estar en la presencia de Dios, sometidos a la presencia de Dios para así poder pedir a Dios sabiduría e impactar por medio de las canciones, adoraciones que Dios nos regala y traer a esas vidas a la iglesia. Wow, Jamie, ¿qué nos puedes decir al respecto? Yo sé que la música es algo que impacta por sí mismo el mensaje, pero ¿qué más podemos hacer para poder tocar estas vidas y que estas vidas realmente entiendan que lo más importante es la búsqueda en Dios? ¿Sabes que hay algo que es tan importante que no podemos dejar de lado y es cuando la palabra nos expresa transformados mediante la renovación constante, de la mente, donde todo el tiempo debemos estar en esta renovación, no quedarnos atrás? Yo creo que así como un celular evoluciona, nosotros como sus hijos también estamos llamados a generar esa evolución dentro de la música como tal. A mí me inquieta mucho ver lo que está pasando en la actualidad en las redes sociales, como tantas, tal vez, doctrinas, tal vez, conjunto de personas se levantan a proclamar en lo que ellos creen. ¿Cuánto no más nosotros? Proclamar realmente a quien es el único que nos puede dar la riqueza más grande. Hoy estamos en búsqueda de riqueza, de fama, quizás, de tantas cosas y la buscamos en el lugar equivocado. Pero en el momento en el que entendamos que, como decía Aaron, total, cuando entramos a esa intimidad, a esa presencia de Dios, y más allá de que esto sea como que hay la repetición de la repetidera, lo escuchamos tantas veces, pero es como, yo siempre he pensado esto y es como cuando tú estás enamorado de alguien, ese enamoramiento, cuando te vas acercando, cuando te casas, ese el matrimonio, lo que pasa en el matrimonio, esa intimidad, es eso lo que el Señor quiere con cada uno de nosotros. Y en esa medida que vayamos entendiendo que eso es lo primero, todo lo demás va siendo añadido. Y en eso todo lo demás va siendo añadido. Con los talentos que nos está entregando, podemos serlos. A veces estamos esperando, ¿saben qué? Que estemos 100% listos, que cantemos súper perfecto, que toquemos el instrumento a las mil maravillas. ¿Y saben qué pasa? Que eso nos estanca. El estanque de la perfección es muy delicado y estoy segura que eso tiene estancado a miles de jóvenes hoy que tienen un talento y que tienen un proyecto, que tienen un sueño, pero que su tope lo ha vuelto la perfección. Hoy estamos llamados a quitar ese tope y a decir, ok, vamos a ver, Señor, tú tienes más para darme, pero yo estoy estancada esperando, ¿qué? Yo necesito dar pasos ya, voy a dar un paso de fe. Todo lo demás lo voy a ir aprendiendo en el camino, toco puertas, llamo, pregunto, pero lo más importante es que creas que con él todo lo vas a poder. Estamos llamados a liderar esta generación desde el área en la que cada uno de nosotros estamos. Jamie, me encanta lo que acabas de compartir con nosotros porque qué importante es las redes sociales. Nosotros llegamos a un público amplio, personas que han tenido la oportunidad, para mejor decirlo, de conocer a Dios, pero hay personas que conocen a Dios de otro modo. ¿Qué le podemos decir cuando ellos se conectan en las redes sociales con la música para que ellos tengan como una mejor dirección hacia donde deben de ellos reclutar esa información para llenarse de Dios? ¿Quién me puede decir? Yo creo que una de las cosas más importantes que yo he aprendido en este tiempo para los jóvenes que nos están escuchando es de alguna u otra forma morirnos a nosotros mismos y que Dios crezca en nosotros. Es uno de los mayores secretos que he aprendido es hacer los sueños de Dios y dejar hacer mis sueños. De alguna u otra forma, eso nos ayuda a entender que nosotros vivimos y respiramos totalmente para Él. Por eso esta oración que dice, habla de la plenitud, de estar siempre haciendo la voluntad de Dios en esta tierra, siempre buscar hacer la voluntad de Dios en esta tierra, que es lo más importante. La palabra de Dios nos enseña que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. Primero busquemos hacer la voluntad de Dios y todo Dios lo va a proveer. Dios nos va a ayudar para salir adelante. Eso es lo que les puedo decir a todos los jóvenes que nos escuchan, a toda la iglesia que nos escucha. Tratemos de poner a Dios en primer lugar y Dios, como así nosotros honramos, Él honrará nuestras vidas también de la misma forma. Guau, maravilloso. Jamie. ¿Sabes qué? Hay música para todo el mundo. Mire, yo tengo tres hijas y ellas ya están en una etapa donde me dicen, mamá, ay no, yo no quiero esa música, yo quiero algo más movido, que tenga más alegría, yo quiero, no sé, porque los jóvenes hoy piensan distinto. Pero lo más lindo de la música es que hay música para todos los gustos. Nada más en estos días estaba yo en el carro con ellos y yo decía, bueno, me quieren música más jovial, más como para ellos. Y puse una frase que decía, música cristiana, alegre, juvenil. Y me salió un playlist espectacular. Entonces, de verdad que hoy ya tenemos esa posibilidad, esa bandeja llena de canciones, de artistas que hoy están haciendo algo diferente para esta generación. Así que los invito también, esta es una canción que te invita a la adoración, que te invita a ese primer momento en la presencia de Dios. Y como dice Aaron, poco a poco vas a ver que Dios poco a poco te va a ir poniendo las canciones, los artistas, los almistas, los predicadores, que van a empezar a impactar también tu vida. Hablamos de los sueños, la importancia de los sueños. ¿A dónde se encuentran ustedes en este campo musical cristiano respecto a los sueños? Aaron. Respecto a los sueños, yo creo que una de las cosas más importantes sobre el sueño creo que es lograr los sueños de Dios en esta tierra. Y creo firmemente que con la ayuda de Dios estoy día a día aprendiendo a mejorar, a cambiar mi vida, se ha transformado cada día para poder cumplir los sueños de Dios en esta tierra. Creo que es lo más importante y espero haber podido responder su pregunta. Jamie. ¿Sabes qué pasa? Que muchas veces, muchas veces como hijos de Dios no creemos, o sea, decimos, yo soy hijo de Dios y se vuelve paisaje, soy hijo de Dios. Pero si yo entendiera cuando la palabra nos dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra y luego hay un texto en Génesis 1.26 donde habla de que él dice hagamos al hombre. Fíjate que cuando él ordenó, todo lo ordenó, la tierra, el mar, los peces, pero con el hombre fue diferente. Con el hombre dijo hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza, o sea, la esencia, la esencia, primero la esencia y luego formó al hombre la vasija, este cuerpo. Entonces, cuando yo entiendo esto que puede ser que lo leemos y que lo repiten en nuestras iglesias, pero cuando yo lo entiendo y entenderlo es escudriñarlo, aferrarme a él y decir wow, o sea, señor, tú estás, depositaste en mi esencia, tu esencia, tu grandeza para ser usado con esta vasija, para ser usado a través de esta vasija. Todavía no estoy entendiendo que yo soy hijo de un rey de reyes. Yo creo que todavía no lo estoy entendiendo y la palabra también nos dice pídeme y te daré las naciones. No recibís porque no sabéis pedir. Entonces, pide con osadía tu primavera. Cuando tú tienes un sueño y se los digo por experiencia, tuve una quiebra financiera con ese sueño, 10 años con este sueño, esa quiebra financiera me dio grandes lecciones, pero cuando retomé, lo retomé en un momento en un momento de mi vida donde yo pensé que yo ya no servía para eso. Pero el Señor, el Señor te va a proveer los recursos siempre y cuando creas que ese sueño tiene un tiempo específico. Y hay algo que he aprendido en este tiempo y es cada vez que tú quieras empezar un proyecto con ese sueño, pregúntale y pregúntale qué ese sueño, si este sueño está alineado en su dirección. porque cada sueño debe tener un qué, un cómo y un para qué. Y ese qué, ese cómo y ese para qué es en oración que será revelado. Pero lo más importante es que confíes que ese sueño va a tener un cumplimiento, pero debes empezar a plasmarlo, a planificar, a preguntar y a ponerte en marcha. Aarón y Jamie, con este nuevo tema, ¿qué es lo que más anhelan? Sabemos que es para llevar ese mensaje, pero ¿qué otras cosas están en sus corazones respecto a esta producción? Creo que una de las cosas más importantes que anhelo con esta producción es que muchas vidas sean impactadas, muchas vidas sean transformadas por el poder de Dios. Esta generación, esta sedienta de Dios, esta generación necesita más de Dios. Hemos visto, como comentaba nuestra gran amiga Jamie, que hay muchos jóvenes en las redes impactando músicas, se podría decir, como nosotros decimos, no seculares, pero nosotros podemos impactar vidas con adoraciones que puedan transformar corazones, que puedan traer a los jóvenes a la iglesia. Eso es lo más importante, eso es lo que más anhelo de poder llegar a esos jóvenes, de poder llegar a la iglesia y con la ayuda de Dios se han transformado a muchas vidas, sean impactadas por el poder de Dios y que podamos escuchar muchos testimonios que podamos decir, bueno, estaba a punto de quitarme la vida y Dios puso esta adoración y cambió mi vida. Ese es nuestro mayor anhelo, que puedan ver milagros sobrenaturales en sus vidas. Yo he visto muchos milagros en mi vida y yo sé que con los jóvenes también uno puede hacer. Uno de los sueños que tanto anhelé, el recuerdo de niño, era poder cantar, adorar en estadios, en conciertos y Dios lo cumplió y aún me sigue sorprendiendo y aún lo sigue haciendo y yo sé que muchos jóvenes lo están escuchando y Dios puede cumplir tus sueños si quieres ser abogado, si quieres ser médico, si tienes algún sueño anhelado en tu vida, en tu corazón, con la ayuda de Dios lo puedes lograrlo. Maravilloso. Jamie. Bueno, tantos, tantos expectativas que yo creo que la expectativa no se puede perder, la capacidad y asombro que de ese cumplimiento de los sueños de Dios en cada uno de nosotros. Yo creo que a mí, a mí me inspira mucho cuando, cuando a través de estas canciones, como justo esta canción que salió, que ha sido de tanta bendición para las personas, te mandan un mensaje a decirte gracias, gracias por tomarte el tiempo y necesitaba escuchar esta canción. Entonces, hay que entender algo y es, tienes que empezar aunque no queramos. Imagínate un auditorio, el auditorio tiene muchas sillas, empezar desde atrás, pero dejar tu corazón desde atrás en las manos de Dios, desde atrás y esperar en el proceso. Porque es como un dosificador, él poco a poco te va entregando y él va mirando tu comportamiento, a ver si tu corazón está listo para recibir un poquito más, ¿cierto? Y te va pasando de silla en silla hasta que sea el momento de que eso que sabes hacer pueda llegar a muchas más personas. Entonces, yo creo que muchas expectativas, pero sobre todo no perder la capacidad de asombro que Dios tiene para nosotros. Ustedes son un éxito. Me ha encantado conversar con ambos porque desde el inicio del programa han estado dándole a la audiencia un consejo tras otro, un despertar tras otro en lo que hemos traído en conversación. Ahora, ¿qué más hay en su corazón? Ya estamos llegando a la conclusión del programa, pero quisiera que ustedes pudieran compartir algo más que a lo mejor no hemos hablado en el transcurso del espacio del programa. Bueno, quisiera comentarles algo importante que me ha sucedido en estos días. Ya estaba habiendo procesos muy duros en mi vida, procesos muy difíciles. Uno de mis familiares le dio cáncer, luego le dio COVID. En ese momento para mí fue un proceso muy duro, muy difícil. Creí no poder avanzar con mis fuerzas. Dije, yo siento que no doy más. Siento que ese familiar que aprecio se iba a ir, pero en ese momento recurrí a Dios, en la cual clamé a Dios de todo corazón y pues puedo decirles con toda la certeza de que Dios hizo un milagro. Ese familiar se sanó de cáncer, luego le dio COVID, los doctores me dijeron cáncer y COVID, los dos no, esto ya llegó hasta aquí, pero yo creo que tenemos al mejor médico que es Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que solo Él tiene la potestad de dar y quitar vida, pues ahora mismo se sanó de COVID, Dios hizo un milagro sobrenatural. Siento en mi corazón contarles porque sé que hay muchas vidas aún pasando, me imagino en hospitales, me imagino que alguien tiene COVID y puedo darles fe de que Dios hace milagros, Dios no se ha cansado de hacer milagros, Él sigue haciendo milagros día tras día. Yo los invito a que ustedes puedan abrir su corazón y reciban a Jesús y puedan conocer a este Dios maravilloso, a este Dios hermoso que puede hacer milagros sobrenaturales. Gracias, Aarón. Jamie. Qué bonito testimonio, me encanta, pues quiero decirles que actualmente también estoy culminando mi álbum musical, me encuentran también en todas las plataformas como Jamie y Marín, la última canción que salió se llama Despierta, ya que nos estás preguntando qué más hay en el corazón, pues aprovechamos, ¿sí o no? también, sí, sí, aprovechamos, también quiero contarles a todas esas mujeres que les gusta, les gusta la moda, que les gusta la moda con ética, con conciencia, con propósito, moda, moda también modesta, con pudor, tenemos prendas súper lindas, tenemos una marca que se llama Gora y el eslogan es que cuando te lo pongas sientas ganas de comerte el mundo y ese comerte el mundo es cuando nos revestemos de la verdadera gracia que nos ayuda a impactar y que nos ayuda, que es la que realmente nos abre tantas puertas, es una marca que ahorita está trabajando con mucha conciencia desde las telas sostenibles, desde los botones diferentes con cáscara de coco, madera, tagua, materiales que son, por ejemplo, elaborados con botellas PET, como tal, así que los invito, bueno, yo les voy a explicar un poquito en qué consiste, pero digamos que son materiales mucho más amigables con el medio ambiente y estamos llamados precisamente también a hacer un poco la diferencia desde esta industria que puede ser tan superficial, pero que al ser embajadores de él aquí en la tierra estamos llamados también a hacer la diferencia desde esa presentación personal, entonces los invito también para que la busquen, se llama Gora Oficial, la encuentran así en Instagram y nuestra página web Gora.co Gracias Jamie, Aarón, ¿cómo podemos accesar esta preciosa música? Bueno, está en todas las plataformas digitales, lo pueden buscar como Aarón Fernández, Fit, Jamie Marín, Fit Vanessa Ruano, lo pueden buscar en todas las plataformas, está como Deseo Eterno, Yeshua, como en el cielo, también tres adoraciones en un mismo audio, entonces lo pueden buscar ahí en todas las plataformas digitales y en nuestro canal de YouTube como Aarón Fernández, Fit Jamie Marín, estoy súper agradecido con Dios por este maravilloso privilegio de estar compartiendo con ustedes en este maravilloso programa, me siento muy contento, me siento muy bendecido de conocerlos, a todo el equipo que trabaja detrás de cámaras, también les mando un fuerte abrazo, desde Guayaquil, Ecuador, muchísimas gracias Aarón y Jamie, muchísimas gracias, le doy gracias a Dios por esta bella entrevista, gracias a todos ustedes, síganos en las redes sociales, en Facebook, YouTube y Instagram, en nuestro sitio web en www.ovmradio.com donde van a conocer mucho más de estos bellos invitados, nos vemos en la próxima edición de Compartiendo la Visión para todos ustedes. Este fue tu programa Compartiendo la Visión bajo la conducción de Elaine Enríquez. Les invitamos a que nos busquen en Facebook como Compartiendo la Visión o síguenos en todas las plataformas de OVM Radio en las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y a través de www.ovmradio.com Les esperamos en nuestra próxima edición de este tu programa Compartiendo la Visión 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 Compartiendo la Visión